Algo pasó en el 2022 que me hizo cambiar de planes. Seguramente te vas a identificar conmigo porque algo pasó en nuestro país en el 2022 en un cambio político que para muchos nos hizo cambiar de planes. Mis planes eran venirme para la sabana de botada y hacer una nueva casa. Vendí mi casa cuando de repente cambio político y todo el mundo quieto, todo el mundo congelado. Escríbeme si crees que te está pasando lo mío, si te suena familiar. Resulta que con este cambio de gobierno muchas personas, bueno, Colombia para dónde va, en fin, etc. Bueno, ahí yo tomé una decisión y esta decisión fue una parte de mis recursos, enviarlos a Estados Unidos y hacer una inversión inmobiliaria basada en el tema inmobiliario allí. Pero esto me dio pie para comenzar a aprender, a entrenarme, capacitarme en el tema de inversiones inmobiliarias. Y bueno, esto fue una oportunidad realmente porque aquí me enamoré de este mundo, empezando porque ya venía desde hace unos años con la idea que quería trabajar en algo propio. Y encontré en las inversiones inmobiliarias algo extraordinario. Así que desde allí yo decidí comenzar a invertir, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos. Bueno, y sumado a que llevaba también cinco años atrás aprendiendo educación financiera, aprendiendo la importancia de diversificar en inversiones, de poder controlar los riesgos o balancear los riesgos, qué tipo de inversiones son las que te dan mayor riesgo y cuál es menos riesgo. Bueno, pues allí esto me dio pie para comenzar realmente en estos temas de inversión inmobiliaria. Y esto fue una oportunidad. Realmente cada momento para ti puede representar una nueva oportunidad. Así haya incertidumbre, te tienes que reinventar, te tienes que mirar, tienes que mirar qué es lo que está pasando y para dónde vamos. Por ejemplo, ahí yo comencé a ver que efectivamente en Colombia iba a haber mucha inversión y mucho interés en invertir en Estados Unidos o sacar el capital. Y efectivamente ha pasado así porque, de hecho, en Florida, el primer país en inversión extranjera es Colombia. Y bueno, en eso estoy ahorita. Hoy en día, de hecho, todo esto me ha permitido comenzar a emprender proyectos de inversión inmobiliaria aquí en la sabana de Bogotá y también proyectar unas alternativas también bien interesantes en Florida. Y simplemente lo que yo quiero hoy al compartirte este corto testimonio es que tú reflexiones también un poco qué ha pasado contigo en estos dos años. Todavía nos quedan otros dos años que no sabemos para dónde va a ir nuestro país, pero en cualquiera de los casos es importante que no te quedes paralizado, que no te conformes con decir si yo tengo algo de excedentes de capital, decirle mi forma más segura es dejarlo en un CDT porque realmente puedes tener alternativas que te generen un mejor beneficio y sobre todo que están respaldados con bienes raíces. Eso es bien importante. Y también ideal si tú comienzas a pensar en estrategias de ganancias de capital, alternativas de inversión inmobiliaria que te permitan aumentar tu capital. De esa manera, pues vas a tener un mejor beneficio, una mejor tranquilidad futuro. Y en esas estoy, como te digo. Y bueno, pues buenísimo que si por allí hay alguien que también tenga interés en el tema, ya sea por inversión en Colombia o inversión afuera, que hablemos, que hagamos equipo. Eso sería una extraordinaria decisión. Y bueno, también me gustaría conocer de tu parte, la persona que me esté escuchando aquí hoy, que nos cuentes tú cómo has minimizado los riesgos con tu capital o con tu economía o cómo tú estás tomando nuevas decisiones. Si también estás como en este mismo sentir. ¿Vale? Esto es lo que te quería compartir hoy. Y bueno, por aquí a tu orden en cualquiera de los casos. Gracias. 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 Gracias.